Hoy vinimos a inaugurar al Virreyes Railway Club, un club que es un orgullo para nuestra ciudad. Un espacio de primera infancia junto al ministro Juan Zabaleta, junto a Gustavo Aguilera, junto a Eva Andretti. Realmente estos espacios son fundamentales para nuestra ciudad. Son lugares donde las madres pueden ir a trabajar tranquila sabiendo que su nene está contenido, cuidado, estudiando. Agradecer a Juan Zabaleta y en nombre de él a nuestro presidente por hacer que no solamente hoy en San Fernando las obras que se realizan sean con las tasas y el esfuerzo de los vecinos, sino que también los impuestos que pagan a nivel nacional se devuelven en obras y servicios. Es un lugar para que bebés de 45 días, nenas y nenes, chicas y chicos de 4 años puedan estar, puedan poder permanecer en este lugar. Es un jardín maternal en definitiva. Agradecerle al club de rugby Virreyes por esta posibilidad. Firmamos un convenio con Juan Andretti, el intendente municipal de San Fernando. Juan es un enorme trabajador y un gran intendente. Y en el programa Banco de Herramientas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, cada argentino y cada argentino en este programa que tiene oficios y que quiere poder desarrollarse y construir el camino del trabajo, va a tener su herramienta a partir de este programa. Herramientas es trabajo y lo que se viene en la Argentina y lo que vuelve a la Argentina es el trabajo. Es un club que tiene mucha historia en San Fernando, en Virreyes Oeste, que no solamente es deportivo, sino que también tiene un rol social muy importante. Y en esto, con la inauguración del espacio de primera infancia, que bueno, la verdad es que vale la pena apoyar, bancar, porque tiene que ver con el desarrollo de Virreyes Oeste. El espacio es un desafío inmenso, porque es meternos con la primera infancia, que no era lo nuestro, pero bueno, creo que estamos en buenas manos, con mucho apoyo. Esto es posible gracias a que el Estado Provincial, obviamente el municipio con una tierra maravillosa, siempre estuvieron cerca nuestro, si no, esto no sería posible.